¿Tienes sed y hambre? Pero no estoy hablando de comida. Esa es la pregunta del día de hoy en el programa La Voz Hispana con Ana María. Muy buenas tardes amigos, gracias por acompañarme el día de hoy. En este programa donde vamos a estar hablando de esta maravillosa pregunta donde estoy hablando, ¿Tienes sed o hambre? En este caso no vamos a hablar de comida, no. Lo que quiero es incitar que si tienes anhelos, si tienes cosas que en algún momento querías hacer y que posiblemente no las has hecho. También como hemos comenzado una época de cuaresma en nuestra fe, también es un tiempo de tomarnos una pausa y de reflexionar de ciertas cosas que queremos hacer, hacer unos cambios que nos podrían también ayudar, tanto en lo espiritual como en lo personal y bueno, en muchos otros sentidos, tanto familiar también. ¿Por qué no comenzamos el día de hoy con nuestro segmento de la situación financiera? Y bueno, también ahí puedo poner yo la pregunta, ¿tienes sed o hambre, digamos, de lograr tus metas? ¿Acaso te has tratado o has planeado hacer tus metas de, por ejemplo, ahorrar? ¿Qué has querido ahorrar porque tienes algunas metas, unos logros que quieres hacer y no has podido? ¿Por qué es que no has podido? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que te está causando que no puedes llegar a ahorrar para tener esos sueños que tú deseas? ¿Verdad? No solamente es el deseo, tenemos que accionar, tenemos que poner un plan. ¿Para qué? Para poder hacer posible que esos ahorros sean posibles. Desafortunadamente en esa vida todo cuesta dinero. Así es, nos guste o no, el dinero influye también en las cosas que a veces podamos hacer o no podamos hacer. Todo cuesta dinero. Entonces, la idea no es que cueste dinero, la idea es de que tenemos que poder producir, generar para poder lograr esos sueños. También en la situación financiera, ¿tienes sed o hambre, por ejemplo, de poder administrar mejor tus ganancias, tu dinero, tus finanzas? ¿Cómo estás en esa área? ¿Eres buen administrador o no eres buena administradora? Por ejemplo, una pareja puede ser que uno sea mejor para, digamos, para ir a producir, generar y la otra persona sea mejor para administrar. Y si a veces no lo son o no lo eres, bueno, ¿qué puedes hacer, verdad? Tenemos que empezar, yo les doy la sugerencia que empiecen con una forma donde puedan escribir cuáles son tus ingresos y después cuáles son tus gastos. Cuáles son esas cosas que van a salir y ver, ver dónde está la ganancia. Bueno, generé tanto, tengo estos gastos, me va a quedar tanto. Y después de ahí, una vez que ya lo ve uno en papel, que uno ya se da cuenta de lo que está entrando y lo que está saliendo, uno puede empezar a hacer esos cambios, ¿verdad? Una herramienta bastante buena, bastante eficaz que te puede ayudar en tu situación financiera. Pero si necesitas más ayuda, si necesitas algún otro consejo más, con mucho gusto me puedes mandar un mensaje. Les puedo ayudar en esa cuestión de las finanzas. Y bueno, así podemos lograr nuestros sueños. ¿Por qué? Porque, como les digo, desafortunadamente ese dinerito nos va a hacer falta quizás para lograr esas metas, para ese viaje, para esa casa de sus sueños, para ese coche de sus sueños, para ese negocio de tus sueños. ¿Por qué? Porque todo va alrededor del dinero, ¿verdad? Bueno, estas son unas cosas de las que tenemos a veces mucha hambre, mucha sed de poder lograr esas cositas que no, desafortunadamente, no sé por qué a veces no damos el primer paso. Yo sé, es miedo a veces. Es miedo a lo desconocido, es miedo a no saber, es miedo a equivocarnos, es miedo a fallar. Pues no te preocupes, toda en esa vida es pasajero, pero hay que tomar ese paso y hay que aventarnos a poder lograr esas cosas. Paso a pasito llegaremos muy lejos. Bueno, nos vamos a meter ahora en lo espiritual. Pátima Ciel nos va a estar hablando acerca de cómo podemos tener, tenemos a veces sed, sed de Dios. Cómo podemos predicar, evangelizar lo que nuestro Señor vino aquí a enseñarnos. Patti, adelante con tu video. Hola, ¿qué tal? Te saluda Patti Maciel una vez más en este espacio de No Estás Sola, aquí en La Voz Hispana con Ana María. Te doy una cordial bienvenida y te agradezco de antemano que nos sigas acompañando. Bueno, el tema de hoy se titula Te invito a predicar. Bueno, 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 y tú me dirás, ¿cómo? A ver, barajeámela más despacio. Bueno, pues te voy a llevar a ese evangelio de Mateo 16, 15, que el mismo Jesús nos dice a todos lo siguiente. Ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, sin límite, por todos los confines de la tierra. Amén. Bueno, esa es la invitación que tenemos Ana y yo el día de hoy para ti, que prediquemos, ¿verdad? Y para reenterar esa invitación, ese mandato de Jesús, en la segunda carta de Timoteo 4, 2, San Pablo, en una de sus cartas, invita a su hijo de fe, a Timoteo, que haga lo mismo, ¿verdad? Y dice así, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de destiempo, que te reguardes, que reprendes, que exhortes con paciencia y con doctrina. Se nos vuelve a refrescar, se nos vuelve a mencionar. Bueno, y tú me vas a decir, ¿cómo? Pues primeramente nosotros podemos utilizar todos los medios que tengamos y no necesariamente es que nos tengamos que subir a un foro, subirnos a una plataforma, a tomar lo que es la predicación. No, en nuestras formas más sencillas lo podemos hacer. Yo tengo un ejemplo que a mí me encanta, que es San Francisco de Asís, y él dice que él nos enseña a predicar a través de nuestro ejemplo, a través de nuestra presencia, de cómo nos comportamos, de cómo hablamos, cómo nos dirigimos, cómo practicamos la caridad, el amor, cómo nos llevamos nuestras relaciones. Es por eso que nos vamos a distinguir de aquellos hermanos que no practican la fe. Y te hago la exhortación que utilices todos los medios posibles, ¿verdad? A desviento y desaviento, como nos dice en la carta de Timoteo, en todo tiempo estemos predicando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No necesariamente con la palabra en la mano, sino podemos usar nuestros medios, una notita a un amigo que esté pasando por una necesidad, en nuestras conversaciones, en nuestro hogar, cuando estamos teniendo cena, en nuestro trabajo, en la manera que nosotros nos encomenamos a Dios, en las redes sociales, en tus plataformas, un mensaje que puedan decir, este, esta, hija de Dios, están predicando a través de sus mensajes. Bueno, te dejo con esa invitación, espero que te haya gustado, que te haya podido dar un poquito de información, y nos vemos en el siguiente episodio. Te invito a predicar. Gracias por la invitación, Patti. Realmente son muy buenas sugerencias y muy buenos tips que nos das para que continuemos con esa hambre, con esa sed. Les voy a ser muy sincera, amigos. Cuando yo estaba planeando este show que le estaba dando el tema, se me vino el tema de tener hambre. Y les voy a decir, a mí, cuando yo escucho, ¿tienes hambre o tienes sed? Lo primero que se me viene a la cabeza es que si tengo hambre o sed, por ejemplo, de la palabra de Dios. Usualmente yo tiendo a conjugarlo o hacer esa relación en que tenemos necesidad de escuchar lo que Dios nos vino a traer, ese amor, esa caridad, ese ejemplo, esa enseñanza. Entonces, yo creo que aquí todo mundo, todo mundo, sin excepción de nadie, en todo mundo tenemos esa sed y ese hambre. ¿De qué? De sentir el amor, de sentir ser parte de Dios Padre, ¿verdad? Entonces, yo también los exhorto, los exhorto a que tomen el tiempo, unos minutitos al día y que traten de tener esa relación con nuestro Padre Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque se siente muy, muy bonito y se siente que uno está siendo escuchado, que uno está siendo amado. Pero esta pregunta, si tienes hambre o sed de algo, se puede aplicar en todos los sentidos de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver, ¿quién no tiene sed y hambre de sentirse amado o amada? ¿Quién no le gusta escuchar una palabra amena de que eres amado o amada? Todo el mundo, a todo el mundo necesitamos ese tipo de afecto, necesitamos ese tipo de sentimiento. ¿Por qué? Porque es indispensable para nosotros, ¿verdad? La vida no es solamente tristezas, amarguras, problemas, etcétera, etcétera. También hay amor. Y Dios nos trajo el amor por medio de su Hijo Jesús. Entonces, ahí está, ahí está. Y hay que dar, hay que dar para también poder recibir. Pero, ¿qué tal que nos sentamos con el hambre y la sed de, por ejemplo, un saludo? ¿Qué tal cuando llegas a un lugar que eres un poco desconocido, no has ido ahí, no estás muy familiarizado con las personas que están ahí, y que llegue alguien y te diga, ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, es un gusto que estés aquí. ¿Quién no le gusta eso? Un saludo. O ves a alguien por la calle, lo conozcas o no lo conozcas, y simplemente te den un hola, o te digan cómo estás, o algo así, ¿verdad? A todos nos gusta ese saludo. No nos gusta sentirnos ignorados, al contrario. ¿Qué tal una llamada por teléfono? Ahora en día, ya estamos todos a la carrera, vivimos un mundo que estamos a la carrera, y se nos hace más fácil, más conveniente que hacer el texto. Vamos a mandar un texto en lugar de una llamada, ¿verdad? O vamos a hacer un texto en lugar de, cuando, por ejemplo, es cumpleaños, hacemos un texto. Ya con el texto ya cumplimos, ya le mandé la felicitación por texto. ¿Qué tal? Ya hasta la llamada se está perdiendo. ¿Dónde está la comunicación? ¿Qué tal una visita? Visita, por ejemplo, a los familiares, visita a los enfermos, visita a la gente que necesite de verdad una visita. Visita a los viejitos. Hay tantos viejitos aquí en este mundo que están tan, tan, tan solos, que casi nunca reciben una visita. Aquí no le gusta que lo visiten. Aquí no le gusta reunirse con un amigo, una amiga, un compañero, tomar un café, tomar agua, tomar lo que sea, una comida, algo así. O simplemente platicar, sentirse que tienes, ¿quién no se siente con hambre y con sed de ser escuchado? A veces es que tenemos muchos problemas. Todo el mundo tenemos problemas. Tenemos miles de cosas en nuestra mente y necesitamos a veces decirlo para podernos sentir escuchado, ¿verdad? ¿Quién no tiene hambre y sed, por ejemplo, de justicia? Siempre hay situaciones que a veces son un poco, pues, no poco, mucho, que son crueles o son injustas. ¿Quién no queremos justicia, verdad? De las cosas que pasan, nos pasan en la vida. ¿Qué tal, quién no tiene sed y hambre de ser reconocido? Así como les decía, de que se les dé el reconocimiento. Uno hace una obra y que le den las gracias por ser, por haber hecho cierta, cierta acción. ¿Quién no tiene sed y hambre de sentir apoyo? Es decir, puedo contar con esa persona que si yo sé que necesito, me puede ayudar. ¿Puede contar con esa persona? Yo sé que si necesito algo, yo sé que me puede ayudar. Todo el mundo, todas esas cositas no cuestan absolutamente nada. Simplemente hacer la acción. Y bueno, hay muchas, muchas, muchas cosas más. Ahorita mi exhortación es para ti, para que pienses de que tienes sed y hambre. ¿Y qué? ¿Qué es algo que podrías tú hacer? ¿Qué acción podrías tú hacer para lograr que esas cosas se te hagan una realidad? Muchas gracias, amigos, por haber acompañándonos este día de hoy en el programa La Voz Hispana con Ana María. Y te invito dentro de dos semanas para que estés aquí de vuelta con nosotras en otro programa. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y hasta luego. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Adiós. Adiós.